Buenas tardes a todos y a todas. En esta grabación voy a resolver uno de los últimos ejercicios que os he propuesto que trata de calcular una tasa de variación de una función en un intervalo dado. Lo tengo aquí atrás en la pizarra y ahora voy a ponerlo. Ya tenemos aquí el enunciado puesto y se trata de calcular el valor de la tasa de variación media de la función f de x, es una función cuadrática igual a menos x al cuadrado más x más 12 en el intervalo entre 2 tercios y 3 cuartos. ¿Vale? Bueno, entonces, intervalo cerrado, ambos extremos incluidos. Entonces lo que ya sabéis que lo que hay que hacer es aplicando la definición de tasa de variación media, lo hemos representado así, ¿verdad? Entre 2 tercios y 3 cuartos, pues esto es igual al cociente entre la diferencia de los valores de función y la diferencia entre los valores extremos del intervalo, es decir, 3 cuartos menos 2 tercios. Bueno, ahora tenemos que calcular aparte los valores de f, la imagen de 3 cuartos, sustituyendo sin más en la función, ¿verdad? Más 3 cuartos más 12, con ayuda de la utilidad de cálculo con fracciones de la calculadora, pues esto veréis que os da 195 partido por 16. Lo mismo hacemos con el cálculo de la imagen de 2 tercios, será menos 2 tercios elevado al cuadrado, más 2 tercios y más 12, y utilizando la calculadora nos da 110 partido por 9. Esto lo podemos ir poniendo en el lugar donde indican los valores de la función, 195 partido por 16, menos 110 partido por 9, y en el denominador, pues también podemos calcularlo aparte, 3 cuartos menos 2 tercios, aquí se me ha olvidado, se me ha olvidado apuntarlo en el papelito, un momento, lo tenía calculado aquí, se me ha ido 3 cuartos menos 2 tercios, siempre utilizar para estas cosas la calculadora, porque si no nos podemos equivocar, ¿no? Es un doceavo, un doceavo, un doceavo, lo ponemos en el denominador, otra vez con la calculadora, y veréis que esto os da menos 5 doceavos. Muy bien, pues este es el valor de la tasa de variación media entre 2 tercios y 3 cuartos. El hecho de que sea negativo quiere decir que la función es decreciente alrededor en la vecinda de 2 tercios. Espero que si hay alguna pega, utilizad los foros del aula virtual, por favor, o bien los comentarios del blog, o escribidme un correo electrónico, pero mejor utilizad las dos primeras herramientas que os acabo de comentar. Hasta la próxima.